¿Te habías contado que tocaste en el tono de un narco? Sí, toqué en el tono de un narco, hermano, en Trujillo. Yo sabía que era narco hasta que me llevó a su hacienda. Este narco se lo... Este narcarse, hermano, qué bestia. Y tenía sus seguridades con escopeta. Así como suele en la serie, hermano. La del Chapo. Como la del Chapo. Y nada, me puse frío y dije, puta madre. ¿Era chivolo todavía? ¿Qué? ¿Era chivolo todavía? Yo era chivolo, claro. Te hablo de 2018, más o menos 2017. Y fui con DJ Red. Un amigo, éramos dos, felizmente. Y este, nada. Como película, hermano. Vigas ahí, la coca en la mesa. Botellas azules por todos lados. Este... Habrán habido más narcos, ¿no? Todos así... La misma perspectiva. Ajá. Y nada, dije, ¿cómo salgo de acá? Terminé, tenía que tocar dos horas, ¿no? Toqué dos horas y... Justo había como que camarones. Y a mí no me gusta el camarón, pero me comí uno, hermano. Y dije, ¡ah! Ah, ese fue tu floro. Ese fue mi floro. Claro. Soy alérgico, le digo, hermano. Tienes que llevarme al hotel urgente. No, no, no. Se me viene el huayco, le digo. No tengo acá de la fiesta. No, por favor. Puta, mandó a no sé quién. Hijo, llévalo, llévalo a Trujillo. Porque no sé, ni siquiera en Trujillo era como que en las apuerdas, ¿no? Claro. ¿Fleritos de chivote o...? Ya, me fui a mi hotel y dije, uff. Ni más. Pagaros bien. ¿Hm? Pagaros bien, supongo. Pagaros bien, claro. Muy bien, hermano. Pero de haber sabido que era ese tipo de cliente hubiese cobrado cuatro veces más. No, claro. Y hubiesen pagado. Es fuerte. Sí. O sea, cobré como para una discoteca. Eso hubiese cobrado como para cliente privado, ¿no? Me engañaron.